Radio Mexicana, nuestra noticia presenta 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 presente a través de esta plataforma de esas plataformas que nos ofrecen para poder dar clases en línea pero no este pero yo no veo ninguna confusión no, no, cuando digo confusión es en el tráfico vuelve digamos a reanimarse la ciudad por tercera vez yo creo después de que nos íbamos a semáforo rojo luego amarillo y luego de repente ya los niños están de nuevo a clases entonces pues a ver qué pasa, yo no sé si la UACJ eventualmente nos regresará al presencial pues yo creo que en estos momentos sí estarán considerándolo vamos a decir más seriamente porque de hecho en lo general son las instituciones de educación superior aquí en las fronteras las que todavía mantienen precisamente este estamos en esta modalidad de enseñanza en línea fundamentalmente y si ahora empiezan a entrar este los estudiantes de primaria seguramente secundaria luego y y bueno vamos a ver qué ocurre claro pero también hay que ver que que las instituciones de educación superior tienen digo al final plataformas que le permite llegar más alumnos que que en los de primaria los de primaria era una urgencia en realidad más que yo ahí tengo francamente mis dudas es decir evidentemente el estudiante hace más esfuerzo y está por decir así pues con más atención a tener este tipo de cursos pero la experiencia que yo he tenido sobre todo que a mí me tengo una inmensa mayoría de estudiantes de nuevo ingreso es decir recién regresados de el fallechillerato pues si se ve que obviamente tienen que estar compartiendo espacio equipo este dentro de sus casas y hay algunos de ellos que lo hacen es decir que escuchan desde su trabajo entonces creo que todo eso hay que evaluarlo bien espero que alguien lo haya medido dentro de la universidad y obviamente dentro de otras instituciones de educación superior espero que así sea por el bien de una buena toma de decisiones fíjate que que me recordó esto algo que me dijo hace muchos años muchos años nuestro Solorza ¿no? el de derecho el de Jamba Galaxia sí este me decía me decía él normalmente la universidad tenía estudiantes que trabajaban y que era era deseable tener estudiantes que trabajaran pero como él veía y como iba evolucionando las cosas pareciera que teníamos trabajadores que estudian y que le dedicaban como prioridad principal el trabajo y digamos que el tiempo libre a la universidad lo cual me armaron un poco a ver yo creo que también eso habría que sí sí creo que en una etapa de las instituciones de educación superior a la universidad autónoma de Cedro Juárez entre ellos tenía esa situación creo que fue cambiando y además tiene que ver con el turno la carrera los grupos de edad seguro pero en este momento sí tendríamos que tener como más presente que varios estudiantes se han visto más llevados a buscar trabajo porque seguramente en el contexto familiar pues hubo situaciones que obligaron a ello entonces hay que tener es decir yo creo que eso tiene que estar medido insisto mucho en que espero que eso sí lo hayan medido dentro de las instituciones de educación superior también dentro de la universidad lo espero esté por lo menos considerado ya deja tu medida considerar tú dices pero vaya sí la verdad es que es complejo porque uno ve a lo mejor desde sus propios ojos lo que está viviendo el alumno cuando no necesariamente es así o sea hay muchísimas realidades allá afuera y y no conocemos todo sí pero es claro que se han incorporado este vamos a decir más estudiantes al mercado de trabajo en una edad más temprana seguramente por situaciones las situaciones que presentó la pandemia también tenemos que valorar o incluso quienes lo van lo están midiendo lo están revisando que este tipo de de modalidad de cursos a distancia y pues también vamos facilitó que algunos estudiantes se incorporaran a trabajar es decir vieron una oportunidad entonces bueno entre todas estas opciones todas estas situaciones que se pueden estar dando y hay que tomar decisiones y las mejores decisiones son las decisiones más informadas y pues espero que no sean decisiones un juego en cubero y vamos una semana más otra la que sigue la que sigue no creo yo no creo que estén así honestamente porque hay muchas limitaciones hay muchos problemas ahorita que como tú dices están midiendo o yo quiero creer que están midiendo con un riesgo yo lo único que sí y no sé si leíste la nota de hoy comerciantes concretamente Canaco el grupo de comerciantes pidieron no cambiar el semáforo a ver y esto yo creo que habla un poquito del miedo de los comerciantes a que se relaje de más las medidas y nos fuéramos de regreso a un eventual rojo yo creo que sería por eso entonces yo también creo que las instituciones también están midiéndole y tratando de ver obviamente la mejor de las soluciones aunque desgraciadamente aquí la mejor de las soluciones pues no es ni remotamente a lo que tenemos en 2019 pero bueno tendrá a ver si claro no no estamos estamos en una sociedad que es muy fácil la comparación con experiencias vamos a decir del país del primer mundo del país del primer mundo y en este caso sabemos que por ejemplo la Universidad de Texas en el paso se incorporaron plenamente ya actividades incluso con la recomendación de que se utilicen cubrebocas a quienes utilizan a quienes no pero están plenamente incorporados pero lo que llama la atención es que lo que sabemos es que varias dentro de las aulas hubo un reequipamiento una remodelación de reequipamiento en donde las aulas están preparadas para con equipo para grabar con equipo para dar clases también de manera remota entonces bueno yo creo que si cualquier institución de educación superior de la ciudad dice vamos a dar clases entre vamos a decir híbridas o en su caso en modalidad de que estudiantes que puedan estar presentes y quienes no lo vean de manera remota pues esperaríamos que estén equipadas esas aulas no obstante los recursos con los que de cuenta nuestras instituciones pues no lo permiten pero perdóname es una u otra nada de híbrida o sea muy difícilmente lo cierto es que no no podemos ir hacia decisiones que mientan que nos mintamos todos es decir que digamos sí vamos a regresar porque todo está bien o no regresemos si tenemos todo todo bien o todo sigue bien ahorita también es mentir es decir tenemos que tomar decisiones con mucha información con toda la información debida y también entendiendo cuál es nuestro potencial y nuestras capacidades en una situación de este tipo claro sí vaya es complicado ya lo habíamos dicho el regresar es complicado el no regresar también es complicado entonces pues obviamente las autoridades no están en un lugar muy muy deseable por muchos por las decisiones no es muy complicado evidentemente si no si la decisión que tomen va a ser criticada eso te lo puedo garantizar si dicen si regresamos los van a criticar si dicen no regresamos los van a criticar pero la realidad es que pues que la decisión sea la mejor para todos no pero yo yo creo que a ver esto de las críticas este pero ¿quién las puede hacer? es decir la decisión que se tome tiene que ser la mejor valorada y y bueno este francamente este ¿quién puede criticar? a ver ¿quién realmente a nivel mundial no solo nacional diseñó la política más efectiva y clara para esto? realmente no es cierto pues esa es la mentira la mayor mentira que nos podemos hacer es que estábamos preparados que había gobiernos que estaban preparados que no sé qué no es cierto les oyeron los consejos seamos claros que no es cierto no no fue así y este pues no es que nos haya tomado por sorpresa si no nos si no nos tomó sin preparación claro sí claro y ahora todos vamos a tientas o sea esa es la realidad así vamos sí como para que me digan no que aquel gobierno que este que aquel me hicieron las cosas bien discúlpenme que me esté escuchando pero le pido que lea un poco más la historia de esto en términos de las políticas de los gobiernos del mundo y se dará cuenta en todas partes se tomaron decisiones tardías en todas partes hubo problemas de anticipación en todas partes hubo problemas incluso de déficit de equipamientos médicos en todos hubo problema también obvio de preparación y de seguridad para el personal médico es decir vamos a decir esto fue un problema generalizado se agarró además yo creo que todos con problemas de infraestructura en comunicaciones no nada más nosotros este hay que decirlo que no creo que todos los países hayan tenido la misma lo que sí creo que ha sido un poco en el caso mexicano comparado con el norteamericano pues ha sido más receptiva a la población a las vacunas no ha entendido mejor yo creo bueno pero pero eso es la vamos a decir la paradoja allá hay vacunas pero no se quieren vacunar acá necesitamos las vacunas y la gente este no tienes que ofrecerle dinero para que se inyecten se forman pasan horas este o sea tú puedes ver los problemas que hay incluso en México en el sur del país donde la gente está tratando de conseguir una vacuna y de repente se desborda ¿no? contrario a que acá creo que en YouTube estaban creo que dando 50 dólares y ya te había hecho Nuevo México 100 por la vacuna ¿no? entonces bueno pero bueno son las cosas oye dentro de los puntos ¿sabes qué? te iba a comentar ¿recuerdas precisamente que tuvimos invitado a Raúl Ponce la semana pasada? sí es este que muy grato es siempre hablar con él es muy claro ¿no? en todos los conceptos y aspectos que platica tuve un desayuno yo después con todo el equipo grupo neoliberal así es ¿qué te dijeron? ¿qué te dijo? no afortunadamente como tú no lo esperas que soy una persona abierta dialogante y podemos entablar una relación en donde en la mesa somos críticos reflexionamos y entendemos que el meme es el peor el peor de las fuentes de información la peor de las referencias la peor de las referencias pero vaya o sea tuvieron un diálogo te fuiste a sentar allá con Juanito con Raúl Ponce y me imagino que con Barajas ¿no? así es claro y quién te faltó más oye vámonos rápido un corte ahorita voy a platicar algo pero Arturo nos está mandando un corte rapidísimo y regresamos en un minuto y medio ¿no? muy bien entonces te fuiste a desayunar con toda la palomilla la catedral del neoliberalismo con la catedral del neoliberalismo de la de la de la guasa fíjate con riesgo de que te viera alguien ahí de de los que odian a los neoliberales y que tanto lo pregonen pues francamente este yo creo que no tengo que rendir de tantas a nadie de ellos pero bueno desde tanto no ya yo también mira yo creo que los extremos son malos pero la verdad dentro de los extremos los de obrador son los peores así te lo pongo oye no es que sabes que me estaba acordando que saqué un libro precisamente estaba leyéndolo ya lo había leído pero saqué un libro presente a partir de lo que hablamos con este Ponce y es un libro muy bueno que trata precisamente de la historia del dinero o sea es decir se llama el ascenso del dinero este de un historiador británico y cuenta desde que el hombre empezó a hacer trueque hasta los métodos más sofisticados pero nunca llega a la criptomoneda o sea es decir estamos en un punto de inflexión donde si si este historiador hiciera una continuidad el siguiente capítulo sería criptomonedas que no es más que la continuación por otros medios de eso pero pero lo que me llamaba la atención precisamente con Ponce es las particularidades que digamos pues no esta no esta moneda como tal sino esta forma digamos de conservar valor que ya estaríamos hablando de 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 otras características que no tenían las otras este las que le antecedía sí o sea podríamos decir que el oro podría parecerse un poquito pero al final del día había una particularidad que es la tangibilidad que aquí ya desapareció o sea el oro al final del día es tangible y sabes dónde está pero esto la criptomoneda aunque Ponce diga que sí que la traes en un USB se te pierde te mueres ¿no? pero bueno ya regresamos ya regresamos todos aquí al aire y estaba platicando presente con Luis Enrique de de esta plática que tuvimos con con Raúl Ponce la semana pasada ¿no? y y cómo nos estaba pues obviamente abriendo un poquito los ojos a esa nueva etapa que yo sí creo que es una etapa este relevante de lo que viene para la historia económica en el mundo con la con las criptomonedas y la revolución que que estamos digamos presenciando nosotros ahorita pero que claro pues es algo que tenemos que tener muy presente sí entonces sí te platicaba que era precisamente me llamaba la atención ese libro que se llama incluso hubo una serie de la BBC porque era británica que se llamaba El ascenso del dinero es muy bueno muy 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 buena este yo creo que para tus alumnos va a ser muy ilustrativa habla habla así pasa desde el trueque hasta incluso como después aparecieron los seguros luego aparecieron los bonos luego ponen así te lo narra y yo creo que el siguiente capítulo o el que debería seguir nada más que el libro se acaba en las en la crisis subprime y obviamente todo esto lo que debería seguir es las criptomonedas y cómo cambia y y no me imagino cómo vaya a ser en 20-30 años pero yo estoy seguro de algo es que nadie nadie lo imaginaba en ninguna película de ciencia ficción fíjate bien en ninguna y creo que yo soy fanático de la ciencia ficción en ninguna el dinero es o sea obviamente el dinero normalmente es virtual sí pero en este caso es más virtual o sea en ninguna el dinero intangible no sí como no a ver hay que recordar que después de todo el dinero a pesar de que pueda ser muy físico y que haya sido cuando es medio de cambio por ejemplo que sea el trueque y todo pues también está lleno de símbolos eso hay que recordarlo y bueno y lo digital también está lleno de símbolos y de condiciones en este caso la confianza es uno de los símbolos de cualquier forma de dinero si sea este a partir del trueque sea a partir de formas más modernas luego más contemporáneas de dinero y ahora con esto que viene que es la criptomoneda entonces este bueno sí tiene características y cuando una sociedad misma este se pone de acuerdo y utiliza cualquier tipo de medio físico o incluso con el simple vamos a decir como si como había un programa de política pública con el puro valor de la palabra desde ese momento están considerando medios de pago así así que vamos no vamos a decir no nos toma por mucha sorpresa lo que sí tienes razón es que el alcance de esto pues no no fue previsto pero ahora obviamente lo tenemos ya ni siquiera a la puerta de la esquina ya entró a la casa este este sistema de creación de medios de pago de instrumentos de acumulación de valor de reserva ya que está aquí claro sí pero bueno nos espera de verdad muchas sorpresas para este siglo XXI todavía pero bueno pues ya vamos a entrar en el tema ¿no? en lo que estábamos viendo Luis y y una de las primeras notas que quería comentar es pues yo yo digo a ver no no soy alarmista de una vez lo pongo sobre la mesa no quiero causar terror ni tampoco significa este que las cosas van mal pero pues por menos ¿tú Emanuel no quieres causar terror? de ver en un tipo así como de yoga económico no o sea digo tranquilo no pasa nada pero pues resulta que ya hoy este el Banco de México mejoró obviamente su escenario ¿no? de la economía en el cuanto al PIB que sube al 6.2% en 2021 entonces el escenario digo lo mejoró poquito era del 6 ahora 6.2 digo está bien ¿no? un punto 2 en el PIB del país es un montón o sea es decir no lo ganamos una quincena o sea así de sencillo pero pero ya las cosas te están diciendo que va que va bien o sea es decir que vamos a crecer y que vamos a crecer este obviamente mejor de lo que esperábamos pero también reconoció que la inflación se va a mantener en niveles mayores al 5% es la parte digamos donde te digo que yo no quiero causar terror pero es decir bueno no pero no causas terror porque porque a ver la inflación del 5 del 6% sobre todo en una coyuntura de altas tasas de crecimiento obviamente que significa alta demanda ante sobre todo una serie de situaciones que tienen que ver con ciertas restricciones de la producción de algunos commodities pero sobre todo que hay una demanda que está creciendo muy rápido pues esto es normal no nos asustemos no nos tiremos al precipicio del pesimismo por favor es relativamente normal esto y además una tasa del 5% no es la tragedia sobre todo vamos a decir si este país tiene una tasa del 5 al 6% de inflación y todos los demás países tienen cero inflación bueno si sería preocupante porque luego eso tiene un impacto con las tasas de cambio real y con la competitividad de este país en términos de comercio exterior pero todo o sea la mayoría de los países en estos momentos tienen un tema de un crecimiento mayor de la inflación a lo que se estaba esperando pero eso es un punto o sea un punto dos puntos vamos insisto mucho ni es la tragedia ni es este subirse pues el Banco de México está enseguida de la Torre Latinoamericana ni subir a la Torre Latinoamericana con las bateras de la tragedia porque no es así entonces es una cuestión nada más de una gestión adecuada y creo que la gente del Banco de México lo sabe y así como la BOA también lo sabe pero el Banco la gente del Banco de México lo sabe y sobre todo que tiene que ver con cuando en México se puede haber presentado unas tasas de crecimiento en los últimos años de 6-7% pues es verdad nunca nunca a ver lo que queremos decir es que esto es un rebote y es rápido claro y entonces obviamente el aparato productivo también reacciona entonces tranquilicémonos tengamos este estemos cautos en esto no se acaba el mundo pues yo yo sé que como se ha medido este pues muchos inversionistas mexicanos o sea familias mexicanas tienen ahorros depositados en Estados Unidos por un monto de 100 mil millones de dólares entonces es decir lo que quiero decir es si todo esto es parte de un temor si todo esto es parte de una reacción a cuestiones como estas y obviamente cuestiones que tienen que ver con la economía mexicana con la economía mundial pues lo único que vamos a hacer es estimular las decisiones que van a afectar más a la economía es decir bien si los los típicos efectos dominó entonces yo no no le veo riesgos a que la economía tenga una inflación del 5 o 6% puede estar gestionada y tiene que ver con el crecimiento porque ¿qué pasa si el día de mañana la economía empieza a decrecer o empieza a desacelerarse a lo que se dice a ralentizarse bueno seguramente los precios también tendrán un impacto en ese sentido también empezarán el crecimiento de los precios a desacelerarse de hecho lo que sabemos es que se ha desacelerado el incremento de los precios en los últimos 3-4 meses claro que de manera anualizada pues daban antes crecimiento del 6 incluso el 6.5% proyectado lo que sea y ahora con este con esta desaceleración del incremento de los precios se está proyectando una tasa inflacionaria perdón aproximadamente el 5 5.8% y seguramente va a ir bajando un poco ¿sí? porque los precios se están desacelerando ahora también hay que entender que en la medida en que haya incremento de precios de ciertos bienes básicos internacionales que tienen que ver con alimentos que están pasando por una etapa de alta demanda que tienen que tienen que ver con el petróleo por ejemplo estos combustibles fósiles bueno pues eso va a afectar y va a afectar a todos los países por igual parejo eso es lo que tú dices así es que no hay bronca mal de mucho aquí lo que no no aquí lo que importa es la gestión si ya te refieres a que obviamente la gestión que está haciendo es la correcta que obviamente los factores es lo que nos está permitiendo bueno dentro del Banco de México hay este no hay ya lo hemos dicho antes no está necesariamente este consensuado parte de las respuestas que tienen que ver con el incremento de las tasas de interés incluso hay analistas del sector privado que lo han comentado con toda claridad así lo han dicho es que en el Banco de México se apresuraron a elevar las tasas de interés no debieron elevarlas en este momento pero bueno finalmente es una atribución del Banco de México y está asumiendo una responsabilidad constitucional que tiene y está interpretando este pues el proceso económico que se está en este país de hecho de hecho esa decisión no fue unánime como bien dices este me parece que fue 3-2 ¿no? la votación o sea 2 en contra y 3 a favor de que se elevaran las tasas de interés lo cual obviamente sorprendió a muchos porque cuál es el mensaje que estaban enviando pero bueno o sea ellos pero a ver ¿a quiénes sorprendió y qué mensajes? que no haya unanimidad o sea esto es el mensaje correcto siempre la unanimidad no 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 que alzaran las tasas de interés eso es bueno ya tomaron la decisión seguramente no van a estar en una en una etapa alcista porque incluso los mismos Estados Unidos no y ya está advertido en Estados Unidos que no pueden estar en una etapa alcista de tasas de interés porque luego van a tienden a minar la efectividad que pueden tener todos estos programas fiscales de gasto y de estímulos a la economía entonces es como estarse poniendo sacadillas entre ellos entonces claro yo como siempre digo tranqui yo si me siento en las mañanas muy temprano a leer las notas financieras también las notas políticas como quieras pero las notas económicas y mira con un café y tranquilo y jamás se me derrama una gota de café no me sorprende nada no me asusto de nada vamos va la economía funcionando tú te quedas tranquilo pero bueno así es lo está mandando así rápidamente Artur que por cierto lo saludo a dos minutos de corte así que vámonos rápidamente y regresamos listo ya se lo puse no 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 yo sé que tú eres muy tranquilo pero sabes qué pasa Luis que yo creo que muchos empresarios no podrían vivir con esa tranquilidad que tú tienes y no porque tengan la conciencia intranquila sino que los negocios si no te adelantas o eres un poco paranoico no funciona o sea te comen los demás el mercado ahorita tienen a la mano el crecimiento de la economía ahorita aprovechen está creciendo la economía ah no claro ahorita está creciendo para todos o sea eso sí pero obviamente cualquier cosita que se mueva pues los pone como que con los pelos de punta y pensando que se va a descarrilar el tren ese también tiene cierta lógica o sea ¿por qué? pero en México ¿cuándo vino notas que se va a descarrilar? es que la verdad es que en los últimos años o sea yo no he visto algo que diga la economía mexicana al borde del precipicio es que no o sea yo no la he visto yo no la he visto ni estando al borde ni estando al borde del precipicio ha aparecido la economía al borde del precipicio oirás frases como de que voy a defender el peso como un perro no ahí sí de hecho ese fue el precipicio sí pero pero nunca y te he puesto que nunca decía hey ya estamos en el precipicio estamos en las condiciones de estabilidad que nunca hemos tenido también eso es cierto entonces no es cierto eso de poner que no no va por ahí si hay problemas de inversión claro que las hay de inversión pública de inversión oye a ver tocando ese tema ahorita ahorita sería bueno que lo platiquemos ya sigue el informe del señor presidente Andrés Manuel López Obrador ¿sí? estaría a ver estaría bueno ver el contexto en el que se está dando ese informe ese contexto cómo está digo al final ese PIB que mejoraron los pronósticos el tipo de cambio está pues vamos a decir estable mejoró parece ser que en agosto perdió un 1% pero no es nada o sea en realidad es es nada comparado para cuando pensábamos que bueno más bien cuando tomó la presidencia Trump que se fue al hoyo y que pensábamos que era nada más el principio ahora sí del fin y este hay que ver cómo está el entorno ¿no? ese de de Obrador en este informe ¿qué número es el tercero? sí el tercero fíjate te digo no hay mal que dure 100 años pero es que hay viejitos que sí lo aguantan ya tiro yo sé que tú tú has sueños que gente como Peña Nieto sube esté en el poder o como Fox o como Fox tú sueñas es tu paraíso ojalá regrese no 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 aunque reconozco que nos ha ido mejor de lo que esperábamos ¿no? ya estamos de regreso aquí al aire y estábamos este platicando fuera de fuera del aire en los comerciales precisamente del desempeño del gobierno obrador que sí yo lo reconozco ya saben que yo no soy un obradorista de hueso colorado vaya ni siquiera soy obradorista en cualquiera de sus versiones pero pero sí reconozco que nos ha ido mejor de lo que las expectativas tenían es más en una de esas vamos a crecer al más del 5% que había dicho al 6% fíjate en una de esas sí pero por el rebote a ver lo que pasa es que también otra vez claro que si crecemos al 6% ahora estará el otro extremo no el extremo este que que ha soñado con que México se convierta en Venezuela para decir que tienen razón no sino el otro extremo en que es que es constantemente alabador de la 4T entonces si crecemos al 6-7% no necesariamente tiene que ver con que se crea con que hay todas las condiciones para crecer de manera sostenida a ese ritmo esto tiene mucho que ver precisamente con un rebote de la economía vamos bien técnicamente sería el 2% ahora que bueno que lo estamos haciendo que bueno que ocurra porque eso implica una recuperación más rápida del esperado está bien y seguramente también se rompieron mitos como el decir este no es que si el gobierno no apoya a estas grandes empresas la economía se va al suelo es la tragedia nacional y otra vez mil decenas trágicas y estas cosas y también se rompieron esos mitos tampoco la economía se va al suelo por eso si hay una discusión por esa gestión y creo que es muy válida la discusión de si el gobierno debe apoyar o no más de lo que de lo que hizo pero lo que sí es cierto es que unas tasas de crecimiento de 6.5% no es necesariamente por lo que se hayan hecho a partir de 2018 para acá no tiene mucho que ver con un rebote y es normal y qué bueno que esto entonces asirios y troyanos yo como siempre se los digo asirios y troyanos tómense el té de tila tranquilos ¿sí? y este no no ni enterremos este flecha al suelo ni levantemos banderas si pero no hay que cerrar lanzas ni siéntense a la mesa tranquilos todos vamos tómense el café como llega la mañana sin problemas ya oye pero a ver vamos a ver te decía que ya viene este tercer informe de presidente ¿cómo ves el panorama? o sea es decir ¿dónde estamos parados ahorita en este tercer informe? a nivel económico el país a nivel el país tiene las condiciones de estabilidad macroeconómica mejores que las haya tenido en cualquier momento en los últimos 20 años eso me queda claro sí eso me queda claro sí o sea mejores no al menos iguales mejores no no porque es un país que no está agregándole presiones a las finanzas públicas es un país que está gestionando dentro de lo que son los vaivenes de la entrada y salida de divisas está gestionando el valor de la moneda o sea los tipos de cambio están estables está intentando mantener el famoso este superávit primario bueno en este caso hay índices primarios pero mantiene al mínimo yo creo que la gestión ahí está y es la gestión yo también he sido crítico de de por qué no nos endeudamos un poco más he sido crítico de por qué no incrementamos los impuestos de hecho si queremos mantener insisto los impuestos a a una tasa a un nivel recaudatorio del 16% del producto interno ahorita y son los menores los menores este proporciones recaudatorias de los países de la OE e incluso de América Latina las que tiene México yo tampoco entiendo por qué no se han incrementado impuestos entonces bueno la tasa de recaudación no no incremento de impuestos como no la tasa de recaudación en este momento es del 16% y por eso tú dices que deberíamos incrementar esa tasa no 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 incrementar impuestos para eso y tú dices sí claro que sí y el té de tila dónde está o sea no 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 a ver yo digo que aumenten la tasa ya te lo Emmanuel ya te lo dijeron los alemanes que no entienden por qué los mexicanos no quieren pagar impuestos y los empresarios alemanes porque ellos pagan impuestos y mucho más que mucho más de los que se pagan yo digo que los que no paguen que paguen pero yo no digo que los que paguen no va a ser suficiente no es suficiente para para un esquema pero bueno este gobierno insiste en no incrementarlos tiene tu misma posición fíjate tú y ellos finalmente finalmente a la vuelta de la esquina piensan igual o sea somos más iguales de lo que creemos de lo que ustedes creen exacto exacto mira nunca habías dado cuenta de eso y precisamente y precisamente este bueno ahí está ahí ahí está esta estabilidad están expectativas muy claras de que el gobierno no se va a endeudar expectativas muy claras de que no va a incrementar impuestos expectativas de que el Banco de México va a seguir cuidando mucho el valor de la moneda entonces ahí están o sea no entiendo qué más o sea ese si la pregunta es cómo vale la macroeconomía o sea la macroeconomía en términos de la gestión del de la del sistema económico de la gestión de la economía mexicana pues va bien en los términos de rural estabilidad bueno sí bueno está bien en cuanto a estabilidad estabilidad a lo mejor crecimiento no lo no lo es pero no va pero cuando a ver cuando ha crecido la economía más del 2% al 5 2.5% digo es que me lo dices como si tú salieras del paraíso del de tasas de crecimiento del 6-7% y luego me dijeras mira lo que está pasando aquí mira o sea es que no es así es un problema estructural de la economía mexicana que no crece claro bueno que está parece parece que está diseñada para no crecer bueno entonces ahí está digo eso es ese es el punto bueno está bien así es esta cuenta de ti la dices bueno está bien pero cuando hemos crecido desde antes de Echeverría para acá no 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 se veía eso pero 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 bueno a ver y en términos generales que es lo que nos quedaría debiendo ahorita el señor presidente del 2018 para acá así siendo yo a ver yo creo que es que aquí tendría que involucrar yo la cuestión de la política pero en economía pues bueno se comprometió a empezar a elevar los salarios reales francamente los salarios reales se han incrementado está la macroeconomía está estable las expectativas son de estabilidad que lo que sí hay de 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 deuda en este momento aunque aunque sabemos que hay grandes obras de infraestructura este desarrollándose pues es infraestructura regional claro no solo son los gobiernos federal pero es en conjunto con el gobierno los gobiernos locales pero si hay un tema de infraestructuras regionales que que está que que creo que está pendiente en economía en términos económicos pero también de de ejercicio del gobierno hay un tema de reforma fiscal que ese sí me parece que francamente no se ha abordado o sea se le está todo el mundo le está sacando la vuelta a eso pero todo el mundo y a cuando todos los partidos le sacan la vuelta a la verdadera discusión de la economía y de la reforma fiscal nadie quiere y a nadie le gusta subir impuestos no exacto o un nuevo esquema de no solo de recaudación sino de cooperación fiscal para los estados tú dices a lo mejor pudieran ser si no nadie quiere entrarle porque puede significar costos políticos pero también este pérdidas de potas de poder de todos entonces pues no le entran a eso y no le entran a la pues serio esto es muy serio pues fíjate que uno se escudaría en el famoso dicho que el mexicano no tiene memoria o olvida fácilmente porque acuérdate de unos políticos diputados de esta localidad que nos subieron el impuesto al 16% ¿te acuerdas en aquel tiempo? y y una de esas diputadas ya no volvió a ganar ninguna candidatura que ha estado todas las demás las perdió todas o sea a lo mejor le perdonan lo que sea menos que nos hayan subido los impuestos entonces si es delicado pero mira la verdad es que yo sigo siendo la idea de que tenemos que tener la cultura de pagar impuestos y entender que tenemos que pagar impuestos mira con la con la sola idea de que si quieres una ciudad mejor tienes que pagar más es imposible es un mito es un mito y nos vamos a estar metiendo vamos a decir en los pantanos de ese mito ¿sí? asumiendo que podemos crear una ciudad moderna competitiva funcional de bienestar y todo sin pagar impuestos el primer mundo y gratis sería sería meterse meterse al país de Alicia en el país de las maravillas y jugar ¿sí? entonces a ver yo sí creo que tenemos que entender que tenemos que pagar impuestos y además que tenemos que pagar más impuestos sin embargo eso no lo vamos a entender en tanto no veamos tasas de retorno claras no es posible y así lo digo que estemos pagando impuestos y parte de ellos se los roben políticos ese es otro tema primero segundo que haya una ineficiencia increíble en el manejo de esos recursos y que se ve en la obra pública y tercero que no haya otros logros importantes por ejemplo en seguridad cuando no veamos que nuestros impuestos no tienen un retorno social importante por lo tanto un beneficio social importante pues claro que la población va a ser renuente a pagar impuestos claro más que impuesto parece cuota oye espérame nos está mandando a corte Arturo vamos y regresamos rápidamente en un minuto y medio oye Luis es que sí o sea el problema y yo también me incluyo no me niego a pagar impuestos para que no me metes en el saco de que soy un responsable fiscal porque no lo soy o sea además es que Hacienda no me deja hacerlo inmediatamente pero este yo creo que el principal problema es ese o sea la gente no quiere pagar impuestos porque sabe que al final del día una como tú dijiste se lo roban se lo roban descaradamente o si no se lo roban dos en el siguiente punto lo malgasta o sea así definitivamente o tres también en lo que lo gasten y que lo inviertan son ineficientes llámese seguridad pública o llámese cualquier otra dependencia digo o sea al final del día es lo mismo como me la ponga son ineficientes al final y eso obviamente y más ahora que sales a ver la ciudad y es deplorable como nos las dejaron o sea de a tiro mal no bueno pero por eso pero tenemos que pagar no vamos a salir de aquí si no pagamos más impuestos eso es lo eso es clarísimo o sea si no lo único que sabemos haciendo es cartas a santo plus y dormiremos eternamente el sueño de los justos no bueno eso pero imagínate el sueño a lo mejor de Keynes ¿no? pagas impuestos para que hagan hoyos literalmente pero eso pero eso es para bueno sí para que hagan hoyos y literalmente pagas impuestos para que tapen esos hoyos ahorita como está en la ciudad haz de cuenta tal cual tal cual yo sé que es con otro propósito de Keynes pero oye este pero aquí le salió literal se manchó corral o sea el ejemplo es el que bueno pagan para que hagan hoyos y paguen para que los tapen pero no ahora sí se pasó corral ahí con eso ¿no? este literal fue fue el me parece que Corral tuvo un problema de timing entonces empezó muy tarde a hacer estas cosas y tuvo que verlo valorado también porque muchos le echan la culpa al diseño yo creo que el diseño no tuvo problemas lo que tuvo problemas fue la ejecución la ejecución de las obras fue no pero de cuándo y de cuándo iniciaron es un tema de timing ya o sea iniciaron ya a final de una administración y todo regresamos ya estamos de regreso prácticamente en la última recta bueno en la última recta y estamos platicando Luis Enrique Gutiérrez Casas y un servidor estábamos hablando precisamente de pues de estos problemas al momento de pagar impuestos que nos vienen a la mente inmediatamente en cuanto este nos requiere Hacienda o a veces ni siquiera nos requiere Hacienda y al momento de pagar impuestos nos cruza por la mente quién es nuestra diputada este alguno de los impresentables que están ahí que de ahí van a cobrar su sueldo este a lo mejor vienen las zancas que nos hicieron los gobiernos ¿no? y dice Luis Enrique que el problema aquí que él ve o él cree fue fue timing ¿no? o sea empezaron tarde que tal vez puede ser porque también no tenían dinero no sé finalmente dispusieron de un recurso hasta el final y tomar una decisión que a mí me parece si fue precipitada por la dimensión de las obras por la cantidad de obras que tuvieron que concentrarse yo yo creo que lo mejor era haberse concentrado en una o dos obras y hacerlas bien y ya y entregar dinero al siguiente gobierno pues sí no deudas sí porque ahora dejas construcciones por todos lados a medio otras paradas otras este que de plano que las constructoras dicen yo ya no quiero seguirle este y además endeudado en cierta manera o bueno no endeudado comprometido al siguiente gobierno a pagar esas esas obras o al menos esos esos cierres por un lado y por otro lado si el gobierno como también ya dijo Maru Campos la próxima gobernadora o la gobernadora este electa hoy en día que va a someter a votación lo que va a someter a consulta no a votación necesariamente si se continúa con las obras con algunas obras que todavía están ahí pendientes o ya de plano se archivan entonces ahí tenemos otro problema donde va a haber una falta de continuidad de todo esto que a lo mejor era necesaria yo ya en este punto no sé si es necesario o no pero pero lo que sí sé es que la ciudad así tal como está no puede quedarse eso es un hecho y yo quiero creer que no se va a quedar así pero pero bueno parece que que esta terca realidad quien era el escritor que decía esta terca realidad no me acuerdo pero es la que nos imponen en Ciudad Juárez y la verdad es que si nos dejé que pensar y más ahora con el fíjate ahora con el aniversario de Juan Gabriel este de pena ajena o sea cómo está la calle en la casa de Juan Gabriel pero también de pena ajena los festivales que me disculpen pero bueno o sea en lo general no hicieron festival o sea bueno no lo organizaron pero es de pena ajena cuando se supone que podemos aprovechar para hacer para darle identidad comunitaria para que haya turismo y todo con verdaderos festivales además que festejen a una persona como Juan Gabriel que ha sido reconocida a nivel mundial y todo y de repente o sea yo asistía a uno de los cuando cumplió creo que un año este fue el aniversario primer aniversario de pena ajena los festivales que me disculpen pero este pensamiento que se tiene de de población de mil habitantes digo que me disculpen de pueblo ibas a decirlo de pueblo pero si no quería decirlo así pero bueno ahí está si 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 pues es que parecía festival si creo que se reunían y cantaban no o no sé no no yo fui a esas cosas y dije no no es posible o sea donde donde está la gente profesional de la administración pública que entiende y hace las cosas bien nada más o sea donde está y es que fíjate que ese es un punto muy importante porque al final podría ser un motor económico el simple hecho de tener aquí la casa de Juan Gabriel podría ser un punto económico importante para la ciudad pero si se puede hacer un festival increíble se da para eso y para más un festival increíble de veras y de y de alcance nacional mínimamente pues sí o sea claro que sí y hacemos un desfile bastante lamentable en términos de organización y de calidad y dices o sea no no te queremos llegar o sea de qué se trata nunca más volviste a otro festival entonces no jamás 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 yo nunca yo yo puedo entender que no hay recursos porque para esto de cultura no hay recursos pero un festival de esas dimensiones que obviamente tiene todo un contenido cultural también tiene un contenido identitario también tiene un contenido económico muy importante claro yo creo que debería ser digamos de las actividades prioritarias del siguiente gobierno municipal si no lo toma el gobierno del estado pero pero la verdad es que yo creo que es una buena oportunidad en eeuu por cualquier cosa llega Billy de aquí da un balazo en el techo y ese lugar se convierte en un lugar histórico y venden playeras y hacen todo para que alrededor de ese fenómeno cultural se siga generando otros fenómenos como el económico y aquí nosotros parece que lo dejamos morir todo en realidad y siento yo que esos esos festivales con todo y que tú digas que no son lo mejor y que son a la mejor expresiones de ciudades de menos de mil habitantes si va a ser políticamente correcto como tú ahorita lo dijiste este aunque fuera eso no se deja morir o sea es decir la misma gente va trata de pero esa es una respuesta es una respuesta de la población una respuesta una dinámica propia de la población pero eso no es una política pública eso no es una acción de gobierno y estoy hablando de las acciones de gobierno claro no yo te puedo decir que es nula ni siquiera es de pueblo o sea nula nula porque bien podrían estar trabajando ya en un museo y no más lejos el NOA NOA o sea el NOA NOA lo tuvieron que haber adquirido de alguna manera y hacer un centro importante ahora es un estacionamiento si bueno eso inmediatamente te dice la falta de visión la gente viene quiere conocer el NOA NOA y no puede conocer más que una placa y dice pues si quiere entrar al NOA NOA pasa y deje su carro aquí estacionado y ya es todo o sea pero en qué cabeza o en quién estuvo tirar ese es el punto pero bueno espero yo este gobierno ahora ya que nuestro próximo presidente municipal el señor Pérez Cuellar ya está nombrando incluso a sus a sus directores y ya tiene ya tiene a su gente que por cierto a sumo me parece a Adriana Fuentes ¿no? como directora de proyectos especiales así es yo creo que podría ser a lo mejor una buena oportunidad de que pues yo yo creo que cuando tengamos información porque francamente eso si no lo conozco aquí en nombra como si es que se va a mantener dentro del organigrama esta dirección de promoción económica o no si es que ese es el nombre completo pues podríamos invitarle al programa claro si bueno yo creo que una vez que tome protesta y que tengan claro que van a hacer ¿no? porque a lo mejor están protestas pero todavía no están muy bien encanchados entonces no 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 tienen pero me parece que tiene los primeros 30 días para hacer el plan municipal de desarrollo ¿no? entonces teniendo el plan municipal de desarrollo ya podríamos tener un poquito más claro lo que pretende hacer en estos próximos tres años el presidente municipal y ya podríamos estar a lo mejor hablando de algo pero yo sí creo que es importante y ahorita por las fechas del aniversario luctuoso que lo tomara digamos como un proyecto especial si no lo toman como una política pública o un programa ya establecido si se debería tomar como algo que obviamente atraiga atraiga gente de fuera y que deje aquí su dinero pero bueno algo más que quieras agregar Ruiz ya se nos está acabando casi el tiempo nos quedan tres minutos no muy bien esperemos saber cómo se da a ver si ya tenemos el documento de lo que es el paquete económico para el próximo año y podríamos hablar esperemos que ya esté entregado debe estar entregado la siguiente semana yo creo que ahorita ya deben de estar los avances de pues digamos de todo el entorno en el cual fue diseñado el paquete económico que lo va haciendo durante todo el año y luego ya simplemente va concentrando los puntos que si ya pueden estar disponibles para que se vaya revisando porque si yo creo que nos va a decir mucho hoy leía que Adriana Terrazas fíjate nada más lo que decía la señora tomó su acta de pues no digo de mayoría porque ella fue plurinominal pero ya pues digamos su nombramiento como diputada o su el documento que la acredita como diputada y decía voy a traer más dinero a Juárez o sea yo no veo como y hay que ser honestos yo no veo como un diputado federal aunque diga lo que diga bueno Adriana Terrazas es local ah bueno tiene razón es local de todas maneras no va a traer más dinero a Juárez o sea es decir uno contra muchos no se nos va a dar entonces seguimos todavía en la dinámica de las promesas o de las pues buenas intenciones como diría por ahí algún secretario de educación ¿no? de esas promesas de corazón pero yo dudo todavía que que eso se nos vaya a cumplir en este año así que bueno pues a ver qué nos va a pasar por cierto al final Benjamín Carrera no quedó ¿verdad? ah hoy todavía iba a ver este la decisión no sé qué ha pasado para la para la composición sobre todo con respecto a la lista de candidatos candidatos plurinominales pero entiendo yo que ya el caso de Benjamín ya fue resuelto de manera este negativa para su solicitud pero no estoy muy enterado lo que sí es que hoy ya se resuelve de manera definitiva la integración del congreso local ya por fin ahora sí entre la paridad de género y todas estas cuestiones que generaron multos ¿no? y claro claro sobre todo para el de movimiento ciudadano que ya estaban ya están promesas y todo pues eso es entiendo yo uno de las de las cosas que se va a resolver de los afectados por así decirlo ¿no? de los afectados por la paridad de género pero bueno pues ni hablar no hay mucho que decir en ese sentido pero yo creo que es positivo al final del día que se haga una composición equilibrada está bien sobre todo en materia de plurinominales yo no estaría de acuerdo en que estuvieran subiendo bajando diputados los que ganaron por mayoría relativa o sea es decir con el voto directo porque ah no pero es que no los puede bajar no 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 bajo ninguna circunstancia eso ya es una si si la discusión está en torno a a los listados plurinominales claro a los listados ahí si que lo muevan y todo porque al final nadie los eligió entonces la composición se puede dar bueno en ese sentido este pues nos tenemos que despedir Luis nos vemos entonces la próxima semana mañana obviamente de 4 a 5 ya sabe como siempre Alejandro Sandoval va a estar aquí en solo negocios y nosotros nos escuchamos el próximo martes gracias por su atención hasta pronto